Mientras todos reímos con Andrés Manuel, el MIT sigue dando pena ajena. Hoy los abuchearon en la Ciudad de México porque Miquel y él fueron a firmar un acuerdo donde dicen que le van a meter el oro de Moscú al metro de la Ciudad de México, pero lo sorprendieron plagiando a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en un video donde subieron a las redes sociales de MIT, lo comparan con el video de Trudeau, el guapísimo primer ministro de Canadá. El rueda, se le va a agarrar al monte. ¡Es guapísimo! ¡Es guapísimo! ¡Es guapísimo! ¿Qué quieren que les diga? Se lo cae la cola. Bueno, a ver, se me hacía agua la cola, pero ahí está. Y él me ha de, diría, los de Moreno. El candidato José Antonio Meade aparece en un video con un formato que usó Trudeau en una de sus campañas. Canadienes merecen lo mejor. Pueden seguir desgraciando y encontrar errores en el otro, o podemos ir juntos y llegar a trabajar. ¡Acabando con la pobreza! ¡Hombre! ¡Unos genios! Dar discurso sobre pobreza es muy fácil. Así luce el spot que el precandidato de la coalición priista dio de alta en el INE para su difusión. ¡Unos genios chingándose el spot! Oye, nada nos falta que haga el de la campaña de Go Forward. Héctor Hugo, tú que estás en una cruzada moral contra el plagio, ¿qué nos puedes decir? Es asqueroso, ¿verdad? Ríete, cabrón. La verdad es asquerosísimo. Es asqueroso. Yo jamás celebraría yo que hicieran este tipo de chinganías. Muy bien, amigo Héctor Hugo. Solo porque solamente los puercos y los muy puercos son capaces de hacer un tipo de cosas. De plagiar, ¿verdad? Y los puercos de celebrarlo. Así es. Ah, bueno. Recuerde usted que en este programa tenemos una cruzada moral contra el plagio. Y también en Diario Cambio, espere. Y también en Diario Cambio tenemos una cruzada moral contra el plagio. ¿Y qué va a pasar cuando plagie Diario Cambio? Pues no sabemos, pero vamos a crear políticas muy rigurosas al respecto, financiadas por el oro de Moscú. Oye, doctor, ¿y te diste cuenta que ya cambió su tono y su comunicación no verbal? Está intentando como que. Ya está. No se deje. O sea, ya se ve como más aguerrido. Qué brutos, qué genios, ¿no? Pero antes era, en su voz anterior hubiera sido, qué brutos, qué genio. Y ahora es, qué brutos, qué genio. O sea, le están corrigiendo la adicción. Y la postura, ¿no? Y el tono. La adicción o la adicción.